Esta es la calle Emiliano Zapata de la colonia Plan de Ayala. Hay un grave problema. Si usted puede ver y apreciar aquí están corriendo las aguas negras, producto de un registro que se encuentra acá en la parte posterior, registro en el que vacía toda la cuadra de acá de este sector habitacional. ¿Cuál es el problema? El problema es que la línea, básicamente, trajinaba por este lugar, por esta vivienda, la cual, producto de la humedad del drenaje, la dueña de este lugar optó por taparla. Por lo menos así lo dicen, precisamente, las vecinas de este sector. Señora, tienen un problema desde hace dos años, ¿un drenaje? Sí, es que el drenaje pasa por debajo de una casa y la señora ya taponeó, quebró el tubo porque todavía le corresponde parte del terreno, y ella ya taponeó y se está saliendo por el registro, ya no hay salida más que para la calle. ¿Cuántas familias están afectadas? Pues, somos Patria y Libertad, dos cuadras y bajando Nueva Esperanza. Entonces, ¿todavía hay una infección de los mil damonios? Y es que huele muy feo. ¿Dónde se ubica? En la calle Emiliano Zapata, frente al domicilio 930. Ok. ¿Tiene un problema de salud pública fuerte? ¿Cómo le están haciendo? No, pues que están de vacaciones, y nosotros lo ocupamos, pero sigue saliendo todo por la alcantarilla. Ok. ¿Su casa en qué domicilio está? Es calle Emiliano Zapata 928. Ok. ¿Qué problema tienen con el drenaje? Pues, se nos está regresando y los malos olores. ¿Sí? Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Me dicen que construyeron ahí en ese lugar y... Sí, pues, hasta donde yo sé es que construyeron en esa casa y creo el drenaje iba por debajo de la casa y se echó a perder la casa de la humedad. Entonces, la señora de ahí de la esquina, ella tapó el drenaje y lo que pasó fue que ya la salida es esa. ¿A qué tantas personas afecta, mi hija, esta situación? Pues yo, a toda la manzana, yo pienso. ¿Esta manzana sí? ¿También descargan de acá, de este lado? Sí. Bien. ¿Y se les regresa al sanitario o algo así? Sí. Ya se empiezan a tapar, ya es de que lo tienen que arreglar. O sea, eso, ahorita de que esté saliéndose el agua, es lo que poco les está aliviando. Sí. No, este, los malos olores se vienen, pero feo. Ya nomás es el sol, empieza a calentar el sol y los olores. Aquí lo que hace falta, pues, es acomodar, pues, la línea de drenaje. Sí, yo pienso que... Pues, qué feo, ¿no? ¿Qué pestilencia? Pues, demasiado. Mi vecina de al lado, pues, la otra, pues, ya mejor dejaron la casa porque se salió toda la cochinada por afuera. ¿Hubo quienes ya abandonaron las viviendas? La vecina de al lado. Bien. ¿Han ido muchas... No sé. ¿Han ido muchas veces a la presidencia? Han ido varias veces. Bueno, yo fui varias veces, pero la verdad no sé... ¿No nos han ido? Sí, decían que sí venían y checaban, pero la verdad no han venido a arreglar bien. ¿El problema fue que taponieron la línea? Pues, no sé la verdad qué es lo que hayan hecho. Ellos vienen, limpian y que no es de allí, porque no está la corriente. Pues, no sé, yo creo que debe de estar ahí, está allá. Porque aquí, más que nada, en la casa de al lado ha afectado demasiado. Y, pues, la contaminación para todo mundo. El asunto aquí es, amigos del auditorio, que afortunadamente aquí en la Escuela Secundaria de Técnica 71 no hay clases. Pero estos olores fétidos no solamente recorren este sitio, sino que agarran esta calle y vienen cayendo hasta este lugar. Donde se encuentran otros vecindarios, obviamente, sitios en los cuales estas aguas negras, pues, ya están afectando. Con imágenes de Julio César Castañón, informado para Grupo Radiofónico B15, Humberto Cáceres.